Buenos días. Soy Guruch Linazasoro, neurólogo de Policlínica Guipúzcoa. Con este breve mensaje quería dar unas pautas que puedan ser útiles para las personas, fundamentalmente con Parkinson y Alzheimer, que tratamos en nuestro centro. La primera pauta general es la importancia de cuidarse. Y para cuidarse en este momento de la epidemia, lo mejor es quedarse en casa y continuar con lo que se había dicho tantas veces, de lavarse las manos con frecuencia, de procurar mantener la distancia cuando uno salga a la calle si no tiene otro remedio, etc. Es decir, estas medidas que están muy, 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 muy bien explicadas y que no debemos de pasar por alto ni relajarnos ni un minuto. En segundo lugar, como norma general, me gustaría transmitirles lo importante que es mantener las rutinas en el día a día cuando uno está confinado en su casa. Y en este sentido es bueno que más o menos nos levantemos siempre a la misma hora y nos acostemos siempre a la misma hora, que incluso después de comer hagamos una pequeña siesta de 20-30 minutos, que quienes tengan que tomar medicación sigan tomándola regularmente y a las mismas horas. Y luego para aquellos que tengan problemas de movilidad, es muy importante que, por ejemplo, tomen la rutina de hacer ejercicios físicos en algún momento del día. Y si esto fuese muy complicado, pues con que cada hora se levanten y den un pequeño paseo por la casa de cinco minutos y luego se vuelven a sentar, pues bueno, esto estará bien porque de esta manera habremos conseguido que uno camine por lo menos durante una hora al día. Para aquellos que tengan problemas de memoria, es muy importante que mantengan un contacto con la realidad, que los cuidadores recuerden permanentemente a estas personas en qué día estamos, qué hora del día es, si es la mañana, la tarde, la noche, qué comida es la que se está haciendo, el desayuno, la comida, la merienda o la cena, porque todo esto ayuda por lo menos a mantener un poco una cierta orientación en el mundo real. Y también es importante recordar que estamos en esta situación de confinamiento, que hay un virus, etcétera, 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 sin llegar a alarmar. En estos casos también es muy importante que si hay momentos de nerviosismo, momentos de agitación, pues se tome alguna medida tranquilizadora. Y el último consejo y el más importante es que ante la menor duda que puedan tener, pues no duden en contactar con nosotros. Nosotros estamos, es una manera de ayudar, la manera probablemente más directa que tenemos de poder ayudarles y es hablar con ustedes en caso de que tengan cualquier duda o cualquier cosa que les esté generando inquietud. Estamos a su entera disposición, bien en el teléfono de Policlínica o en el teléfono de la consulta al que suelen llamar habitualmente. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos, muchas gracias por la atención y ánimo, mucho ánimo, porque de esta vamos a salir y vamos a salir todos juntos y muy fortalecidos. Es carricasco.